Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, algunos ya estarán enterados pero vamos a hacer lo que es una postulación para lo que es nuestro servidor de Minecraft que es el Luminasus Server que bueno, actualmente se encuentra en mantenimiento pero bueno, ya está entonces, ¿cómo va a ser esto? les voy a dejar el link de lo que es el servidor para los que no sepan dónde está el servidor y bueno, vean, si vuelven, este compañero ya le advertí al compañero Pato Boy que deje de hacer esto de estar mandando mensajes que no tienen nada que ver con la postulación y no entiende, pero si lo vuelvo a hacer lo voy a tener que expulsar del servidor porque, vean, un ejemplo este lo vamos a ir eliminando voy a ir eliminándolos, ¿por qué? porque nada más requiero los mensajes que tienen que ver con la postulación ahorita les voy a mostrar el formulario y bueno, para un mayor control o que esté un poco más ordenado esto lo deben de mandar así ponen Notepad y abren uno de estos pegan aquí las postulaciones un ejemplo, vamos a buscarlas vean, por eso no quiero vean, aquí sí esto no lo requerimos esto tampoco lo requerimos pero esto sí entonces vamos a copiar todo esto bien, copian esto y abren su blog de notas lo pegas aquí y bueno, aquí sí, error mío de dejar tanto espacio pero bueno vamos a venir en la parte de arriba vas a poner nombre real un ejemplo Víctor Víctor Pérez nombre del servidor Lubino TM edad aquí pones tu edad que en este caso son 22 país de residencia el mío es México México y bueno, así vas a ir llenando conforme vas llenando estos vas a ir llenando todos todos los demás igual aquí si gustan le pueden ir quitando no sé, los espacios que tiene esto para que vaya un poquito más ligero esto y sin ningún problema o sea, esto no afecta lo van llenando y una vez que lo llenas lo vas a guardar le vas a dar guardar como guardar como este le vas a poner no sé este postulación postulación este minelup minelups creo que está ¿cómo está? minelup ¿cómo lo puso? minelup creo que se lo puso así este loops algo así está loops un ejemplo postulación minelups le das guardar lo cierras y aquí ya le das una vez que tengas tu ese lo arrastras a este chat y lo subes así como este así como otros pero igual repito no manden mensajes que no tienen nada que ver con las postulaciones si es alguna pregunta sí después obviamente se van a eliminar pero si nada más estás mandando mensajes como el compañero patoboy que estaba mandando puros pacmans o cosas así por el estilo serán eliminados y si reincides dos, tres veces pues se van a vaya se va a hacer lo que es la eliminación de los mensajes obviamente y se te va a expulsar del chat aparte de esto se va no vas a tener derecho a postularte por el rango ¿por qué? porque si no estás siguiendo las reglas en el chat de Discord pues que nos va a hacer crear que nos va a hacer pensar que no este creo que vale son dos mensajes distintos que nos va a hacer pensar que vas a respetar las reglas del servidor teniendo un rango ¿no? entonces bueno desde ahí un ejemplo a patoboy pues ya lo lo estoy yo personalmente considerando un pelín menos ¿por qué? porque se le dijo no manden mensajes no tiene nada que ver con la postulación y nada más no hace caso vean yo soy también aquí está mandando muchos muchos F's y bueno esto aquí IMAX nos hizo un favor de pasar algunas tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 postulaciones así que todavía tienen tiempo si es que ustedes quieren ingresar a lo que es la comunidad de staff de Mineloox y ser parte de nosotros ayudarnos a que crezca el servidor pues lo pueden hacer en el Discord repito el link del Discord va a estar en la descripción y probablemente también se lo dejen en los comentarios pero si no está en los comentarios en la descripción seguro que está el link para que puedan ingresar al servidor los que no tengan acceso todavía y vamos a ver qué tal está esto y bueno amigos espero que les haya gustado y les haya agradado esto y esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós recuerden dar like comentar y suscribirse al canal para que les lleguen los nuevos videos que vamos a estar sacando y directos